Ahora Tanto tiempo como si vivo Tanto tiempo Tanto tiempo te amas Y ahora me quieres dejar Dime que pase a eso Si nada te ha paisado Dime, dime por qué ¿Quieres dejar? ¿Quieres dejar? ¡Esa! Dime mi amor Dilo, dilo Dime que te he callado ¿Qué? Si nada te ha faltado y he hecho lo ingrato Ahora me dices que te vas Que te vas con ella Ojalá que no vuelvas a ser repentido ¡Portugués ingrato!